Yo estuve preso dos años y salí pa' la calle y cogí más poder Me compré dos romanos fuletas soldados y les puse caen y a ver Vi 19 fuletas botón y tiene las tostetas como una mujer Que le reté posiciones pintados camufladas y las balas te van a morder 22 guchitos rojos, las 40 son negras y los cucu son rojos El Porsche es negro y rojos, y las Yeezy son negras y los números rojos Mi 27 son rojos, te prendemos los palitos, hacemos un despojo Yo me meto en tu barrio, en tu caserío y te prendo el tambor en el lobo Mensachitos rojos, la correa y las gafas y las tenis en rojos El P90 es torojos, pero las Yeezy son negras y el Fly es el rojo Panamá en el rojo, y la puta que tengo también viste el rojo FN traspasa chaleca y la tengo engancha caminando tocó Y 32 es negro y roja, y el Draco y el Pistol y el Micro lo mojan 100.000 el IP, 30.000 la cubana y las piedras son blancas y rojas Por amarillo en la hoja, por amarillo en mi cuello como Tito Roja Te pillamos saliendo de la disca y le damos al tronco y se caen todas las hojas Yo estoy de camino pa' el Jem Martillado y empecé con el Diablo en la cara Primera llega la Yeezy, primero que a calle y antes que ambos se la para Compré la venta hoy con las puertas suicidas de sangre a prueba de bala Y la baby se hizo completo pero y se parece a Sofía Vergara Luis Sufrín y Torrado Las 40 son negras y los cucu son rojos El Porsche es negro y rojos Y las Yeezy son negras y los números rojos 1027 son rojos Te prendemos los palitos, hacemos un depojo Yo me meto en tu barrio, en tu caserío y te prendo el tambor en el ojo Sí, me sacito rojos La correa y la gafa y las tenis en rojos El P90 es Torro, pero las Yeezy son negras y el Fly es el rojo ¡SUSCRIBETE!